¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve caminando por la plaza? Se alborota y le tiene que gritar ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó chapatitos? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó cochecito? ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve caminando por la plaza? Se alborota y le tiene que gritar ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó vestidito? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó esa casita? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó esa casita? Mariselita ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién la ve contoneando las caderas? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve caminando por las calles? De alborota y le tiene que gritar ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó vestidito? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó esa casita? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó cochecito? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó vestidito? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? Maricelita, Ken Pum Pum, esa casita Ken Pum Pum, Ken Pum Pum, Ken Pum Pum, Ken Pum Pum, Ken Pum Pum